Y esto suena, y esto dice para ti, la broma de pesada, dulce, y Así, baila el psico, 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 baila el psico Zapatito y Zafatito Zapatito y Zafatito Zapatito Zapatito A la pinta y la capa 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 Bueno pensé que Venga a pisar ahí Venga a pisar ahí Chica, ahorita Mi noche se debe girar Y tú me estás sintiendo, me corta la venta santa, y tú me estás viviendo. Y tú me vas a olvidarte, sabe que el fin me va. Y tú me vas a olvidarte, sabe que el fin me va. Y tú me vas a olvidar, y tú me ayudas a olvidar. Y tú me vas a olvidarte y tú me ayudas a olvidarte. Y tú me vas a fingir. Y tú me vas a olvidarte, sabe que el fin me va. ¡Suscríbete! 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 ¡Omvidaré! ¡Omvidaré! ¡Y nunca más te quitaré! ¡No te quitaré! ¡Omvidaré! ¡Y nunca más te quitaré! ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Uy un abrazo, amigo! ¡Muy bien! ¡Uy un abrazo y un abrazo! ¡Ale! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! Que los amores que viajan a ni olvidar Hay algo que responder un politico Que los amores que viajan a ni olvidar Hay algo queavin se viene a ni olvidar Al mismo que no se siente cualquier cosa No se puede decir No se puede decir, sí, sí ¡Eso! ¡Hola, manchita, mire! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es el zapate! 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 ¡Así! ¡Eso es el zapate! ¡Eso es el zapate! ¡Eso es el zapate! ¡Eso es el zapate! ¡Se en rap sobra a rosas! ¡Y la fuerza se va a ver! ¡Eso es el zapate! ¡Eso es el zapate! ¡Se besan! ¡J backup los aviones! ¡Se desv Mostrat! ¡Eso es el zapate! ¡Gracias! 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 En el siguiente tránsito, en el siguiente tránsito, ¿Qué vas a encontrar? Si no hay la voluntad, hasta que mi vida te duro, no te puedo amar de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Se se ha dado un esparante y se la van a un esparante. Amante somos el salante, amante somos el salante. Amante somos el salante, amante somos el salante. ¡Pero esa sábado chiquita! ¡No es tan claro de su plena! ¡Pero esa sábado chiquita! ¡No es tan claro de su plena! ¡Acho! ¡Los brazos, los brazos! ¡No deja la gente de él! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, los brazos! ¡Arriba! ¡Safatito! 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 ¡Aquí va a una vizalita, una vizalita, una vizalita, una vizalita, una vizalita ¡Aquí va a una vizalita, una vizalita, una vizalita, una vizalita, una vizalita ¡Aquí va a una vizalita, una vizalita! ¡Aquí va a una vizalita, 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 una Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Saco de amor, saco de amor, toda la vida saco de amor. Saco de amor, saco de amor, toda la vida saco de amor. Saco de amor, saco de amor, toda la vida saco de amor. Saco de amor, saco de amor, toda la vida saco de amor. Saco de amor, saco de amor, toda la vida saco de amor. Saco de amor, 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 saco de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!